muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de peligro en este vídeo vamos a probar estos filtros de kf concept una marca bastante buena y de calidad para llevar en nuestro dron yo los he probado este fin de semana y puedo asegurar que la calidad del cristal es muy pero que muy buena vamos a hacer un pequeño unboxing de que contiene este paquete que te lo dan también con un juego de hélices de recambio tanto para el mini 2 mini 1 y mini s y luego al final del vídeo lo que vamos a comentar es esa noticia que ya os comenté en otros vídeos anteriores en el que decía que tengo el placer de poder regalar este juego de filtros y de recambio de hélices a mis suscriptores al final del vídeo os voy a contar qué es lo que tenéis que hacer para participar pero antes de nada vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que estamos hablando de lo que va a poder recibir un suscriptor bueno pues este es el pequeño unboxing que vamos a hacer de los filtros de kf concept en la cajita en la que vienen y este es el estuche el estuche está dentro de la normalidad de cualquier otro filtro que nos podamos encontrar en el mercado y también como comentamos nos han regalado pues una serie de repuestos de hélices para como indica aquí de para el mini 2 y para el mini s si abrimos el paquete bueno si podemos encontrar pues tan sencillo como los tornillos de recambio vamos a ver qué más cositas el típico destornillador para realizar el cambio y un juego entiendo completo de hélices como podemos ver aquí a ver si salen todas tenemos aquí un juego completo de hélices para dichos drones vale perfecto pues si nos centramos en los filtros podemos ver cómo vienen los seis filtros el primero que tenemos es el filtro de ultravioleta es un filtro que se utiliza para reducir la exposición de la lente a la potencia de los rayos ultravioleta aunque también se suele utilizar muy a menudo para proteger la lente tanto del polvo que pueda haber en el ambiente ese es un día con muchísimo polvo y de cualquier otro daño exterior que pueda recibir es un protector que utilizo yo muchísimo para esos casos en los que la lente hay que hay que protegerla el siguiente que viene en el paquete a ver si lo puedo guardar bien es el cpl variable como lo veis veis aquí no sé si lo pilla bien la cámara a ver si lo pilla bien yo creo que sí es el cpv variable que esté filtro te permite reducir el nivel de brillo que puede generar cualquier superficie como puede ser el agua como puede ser la nieve como puede ser edificios con fachadas de cristales este filtro te permite reducir en todo lo posible pues ese maldito brillo que hay a veces que pueden romper una toma así que creo que es importante tenerlo y encima siendo variable para ver qué cantidad de densidad queremos reducir es una maravilla luego los otros cuatro filtros que tenemos son los n de normales y corrientes la verdad es que también la calidad del cristal yo lo he probado y es muy pero que muy muy buena estos cristales son de 28 capas y vienen con un tratamiento para poder reducir la cantidad de polvo que se adhiere al cristal incluso repele tanto el polvo como el agua la verdad es que es una pasada lo he probado y es una pasada como repele todo tipo de suciedad en este caso nos viene un n de 8 un n de 16 que es el que tengo actualmente la mano un n de 32 y un n de 64 recordar que estos filtros no no trata de que vayan a realizar una super imagen cuando los vayas a poner simplemente es para ayudarte a conseguir llegar a la configuración de la cámara que necesitas para las tomas que vayas a tomar no van a hacer que las imágenes sean maravillosas sino que podamos tener la configuración correcta y la que necesitamos para nuestra tomas en este caso bueno pues ya habéis podido ver cómo funcionan los filtros de café concert recordar que los filtros n de no modifican la imagen sino que te permiten llegar a la configuración que tú necesitas para hacer las tomas del proyecto que esté realizando no es cuestión de poner el filtro me va a decir hola qué pedazo imagen no 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 si tú necesitas llegar a uno partido por 120 tienes que utilizar un filtro en concreto dependiendo del sol para poder llegar a esa configuración sino a lo mejor o te sale muy quemada o te sale muy oscura de acuerdo eso hay que tenerlo muy claro y ahora llega el momento que más me gusta a mí que es poder sortear tanto el paquete completo de filtros como el paquete completo de recambios de hélices para el mini 2 y os voy a explicar ahora mismo cuáles son las condiciones las condiciones son muy sencillas hay que estar suscrito a mi canal y hay que suscribirse a las redes sociales de kf concept contra más redes sociales de kf concept te suscribas mejor en la descripción del vídeo pondré dos o tres y voy a coger en mi lista de suscriptores y una sola lista de kf concept si está en esas dos listas entras en el sorteo toda esa gente así que no sé cuál de las dos redes sociales ya sea tito ya sea facebook ya sea su canal de youtube él me va a ceder entonces hay que suscribirse a las dos o las tres que yo ponga para poder tener más posibilidades suscribirse a mi canal y a todas las que queráis de kf concept si en alguna no estáis y coge esa lista no estáis a las dos no entréis en el sorteo de acuerdo y os enviaré el juego completo más el juego de hélices sin ningún tipo de gastos me alegra muchísimo poder daros esto y espero que el ganador lo disfrute así que nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima